Bendita, bienaventurada, esa eres tú, la mamá más amada, más bendecida. Claro que sí, te ha bendecido el Eterno, mira a tu hija, te ha bendecido con una hija preciosa. Juntos hoy, amada, oramos por tu hija, bendecimos su vida, su corazón, su salud, establecemos en la vida de tu hija los diseños del Eterno, sus planes, Jeremías capítulo 29, verso 11, búscalo en tu Biblia, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de tu hija, pensamientos de bien. Imagínate, el Eterno está pensando en tu hija, pensando en ti, también nosotros que estamos orando por ti, que cada día estamos hablando que el Eterno te prospere, te bendiga, te dé buena salud, te dé gracia, favor, creatividad. Que él te dé esa habilidad diaria, llamada diligencia, constancia, perseverancia, disciplina y determinación para orar, para aclamar por tu hija, para aclamar a él continuamente, cubrir la vida de tu hija. Adorarlo a él, adorarlo a él, dar gracias. Cuando comes, das gracias, la comida, el vestido, la ropa, la cama donde duermen, la casa que el Eterno te ha dado, la vida que él te ha dado. Cuando vas conduciendo a tus labores profesionales, allí vas dando gracias, adorando por todo lo que él es en ti, por todo lo que él es en la vida de tu hija, una bendita, una bienaventurada. Tu hija es como un grande árbol plantado junto a las corrientes de agua del Señor Eterno, que da fruto en su tiempo y sus hojas no caen. Y todo lo que tu hija hace, todo lo que emprende, es bendecido, es prosperado en el nombre de nuestro Mesías, Yeshua.